El 7 del Metrobús inicia operaciones sobre paseo de la reforma. Twitter arroba Mancera Miguel Mbs. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, confirmó que el servicio de la línea 7 del Metrobús dará servicio de manera gratuita desde el miércoles y hasta el próximo lunes 5 de marzo. En su cuenta arroba Mancera Miguel Mbs de Twitter, el mandatario capitalino escribió. La línea 7 del arroba a Metrobús GDMX brinda servicio de familiarización a la ciudadanía. A partir de hoy y hasta el lunes es gratuito. Sin embargo, la ruta de 15 kilómetros que contará con 22 unidades, solo será entre las glorietas de la Diana y de la Violeta pues el lunes 5 de marzo comenzará a funcionar en su totalidad con un costo de 6 pesos por viaje. Con información de Notimex BLR te puede interesar, así es como los pasajeros abordarán el nuevo Metrobús de dos pisos Ciudad de México CDMX Tránsito.